¡Para todos! ¡Solta flipas! ¡Para todos! ¡Solta flipas! ¡Para todos! ¡Solta flipas! ¡Solta flipas! Los apelos, los apelos, los apelos Avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Avanza, avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Avanza, avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Avanza, avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Avanza, avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Avanza, avanza, que me digo bonito, te muevas sin parar Papalaya, papalosa con la fiesta, papalosa y voy a papalosa Papalaya, papalosa en mi robo olito, tengo la cintana Papalaya, papalosa, salva la rosa, tengo la cintana Papalaya, papalosa en mi robo olito, tengo la cintana Papalosa, papalosa, salva la rosa, tengo la cintana Papalaya, papalosa en mi robo olito, tengo la cintana 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 ¡Vamos! ¡Vamos!